de hoy. Bienvenidas, bienvenidos a los Jueves Saludables y bienvenidos a este jueves. Vamos a practicar para esa experiencia de dejarse mover, dejarse mover por las intuiciones, las Corazonadas. La Saludable Corazonada se podría titular hoy. Muy bien. En esta Saludable Corazonada simplemente les puedo compartir que siempre las Corazonadas cuando son escuchadas nos indican el camino. Y realmente este viaje que inicié hacia mi tierra fue decidido muy instantáneamente el día lunes y el día martes a las 0.10, o sea, cuando comenzaba el día martes ya estaba viajando. Había situaciones legales que resolver, pero esas situaciones legales se podían resolver desde España, pero aquí tenías la oportunidad de hablar, escuchar, abrazar, abrazar, estar de cerquita con integrantes de tu familia y la familia ampliada. Ahora mismo en este ranchito, en este espacio, en ese árbol que está aquí, Marisa, pues la tierra, la pinocha y los pinos, todo esto está hablando en nuestro campo. Y vamos a centrarnos, aunque le he dicho que pues si era la Saludable Corazonada, vamos a hablar un poquito sobre los ocho versos que tenía prometidos, que son también una forma mántrica, una forma de mantra, ¿no? Y que nos sirven para organizarnos. Si en mi experiencia con Chinen Chikung, en mi experiencia de vida previo a Chinen Chikung, durante muchos años y siempre la voz, el canto, la vibración de la voz, siempre ha estado muy presente. Y cuando conocí Chinen Chikung y descubrí que habían ocho versos que eran muy determinantes en la práctica de Chinen Chikung, como una base muy importante y que además se podía encantar, para mí, significó también algo muy interesante. Hay muchas maneras de organizar el campo. Nosotros en los Jueves Saludables solemos usar el sonido EN, que también es un sonido y es como EN podríamos decir que es la síntesis de los ocho versos. Vamos ahora a practicar un poquito el sonido EN, para entrar en ese estado de conciencia amplificado, en ese estado de conciencia donde todo es armonía, donde todo se relaja, donde todo el cuerpo se transforma en un espacio, en ese estado donde esa conciencia pura, autoconsciente, se funde a través de los pies con la tierra, se funde a través de la cabeza con el cielo y se funde con todo el entorno, con toda la naturaleza, con toda esa expresión del planeta, de la humanidad, que es también universo. Entonces les voy a invitar que cierren los ojos y observen su postura. Hagan de su postura, sentados, una postura muy saludable para que el fluido de sangre, de energía, para que el fluido del aire sea más fácil, para que la conexión así se haga más evidente y la nutrición de chi se haga más potente. Cuando cerramos los ojos, traemos la conciencia al interior, al centro de la cabeza y decimos el sonido. El sonido en principio, para principiantes, se dice con la boca abierta, dientes separados, la lengua relajada en la base y surgen como de lo profundo de la lengua de la mitad posterior y se expande a través del paladar hasta las fontanelas, hasta Paijui o la Puerta del Cielo, que es la zona donde están las fontanelas posterior, anterior. Como si fuéramos bebés, esas fontanelas siempre van a estar abiertas. Entonces, al decir el sonido en, se produce una vibración, pero más que la vibración, lo que nos lleva es a una relajación, pero más que la vibración, lo interesante es darte cuenta que hay algo que observa y ese algo es, eres tú realmente. Relajas toda la columna, estiras la coronilla, el coxis baja, cuando sube la fontanela posterior, sube también el periné, la zona por delante del ano y por detrás de la Puerta de la Vagina en las mujeres. Esa zona que corresponde con el centro tendinoso del periné es una zona energética, como un centro energético, como una centralita. Cuando sube la coronilla, que también lo es, como un centro, una centralita energética, también se conecta con el periné y ambos suben. Entonces, esa puerta de todo el suelo pélvico se cierra, mientras la puerta de la cabeza o la puerta del cielo está abierta. Y por otro lado, tus pies se mantienen separados y en paralelo, separados al ancho de los hombros. Las rodillas están alineadas con los pies y con la cadera. Algo observa en el centro de la cabeza y muy rápidamente te das cuenta de que todo ya ha cambiado. Hay una sensación agradable en todo el cuerpo y todas las palabras, las palabras que voy diciendo, nos guían a todos. De tal manera que todos estamos escuchando las mismas palabras, se expanden. Esa escucha se multiplica por todas las personas que somos de forma logarítmica. Y esto hace que entremos en una frecuencia común de forma natural, donde nuestros corazones aún se abren más y es algo que nos interesa mucho. Ahora, en este campo, está todo presente. Está la naturaleza, los pájaros, la brisa, las nubes, el cielo azul detrás de las nubes. Está la tierra profunda y están los árboles en su quietud. Está el agua. Observa cómo todo se unifica. Formamos un campo. Un campo de conciencia, un campo de información. Están muy relajados los hombros. Está todo muy relajado. Todo el cuerpo se ha convertido en espacio. Espacio vacío. Observa qué bien la respiración, la sensación de profundidad. Y colocas una sonrisa en la cara. Y colocas una sonrisa en la cara. O una risa como la de ese pájaro. Permites que esa risa del pájaro penetre todas las células. La brisa, brisa, risa. Penetre en tu cuerpo. Toda tu casa se ha convertido en un espacio en el centro del universo. Y todos estamos en el mismo espacio. Sin espacio. Sin tiempo. Todos estamos aquí. Disfrutando. Relajados. Es una experiencia comunitaria, abierta. Y con cada uno de nosotros está toda nuestra familia. Nuestros amigos. Está toda la ciudad. Está todo el país. Está todo el planeta. Y en ti estamos todos. Y tú estás en todos. Es una experiencia gregaria. Es una experiencia humana. Una experiencia. De corazón nada. Ese corazón de espacio. Ese corazón que es nada y que abarca todo. Y ahora, despacito, puedes escuchar lo que vamos a ir hablando acerca de los ocho versos y puedes elegir escucharlo en la posición que más te apetezca. Toda la información que vamos a dar pues, si tú no la tienes aún también podrás escribirme y pedírmela o a mi página o a mi página de Chinen Chinen Minyue o por correo chinencuenca arroba gmail punto com o por WhatsApp si estamos en grupos en algún grupo compartiré la información de los ocho versos para que puedan también repetirlos vamos a entrar en ello podemos suavemente escoger ojos abiertos ojos cerrados mantenernos diciendo y sintiendo la la potente y profunda y suave y relajada respiración y Koch Música Esos son los ocho versos en chino. Y ahora vamos a ir parte por parte. Pero vamos a darle otra vueltita más para que puedas repetir. Te voy a dar tiempo y yo lo voy a decir dos veces cada verso. La segunda vez te puedes unir. O si lo sabes ya, la primera. La segunda vez te puedes unir. La segunda vez te puedes unir. 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 Quiere decir que la cabeza está abierta al cielo, los pies abiertos a la tierra. Se traduce habitualmente como la cabeza toca el cielo, los pies firmes en la tierra. Pero habla esencialmente de la receptividad, de la unicidad. La cabeza está abierta al cielo y los pies abiertos a la tierra. El cuerpo se relaja, la mente se expande. Cuando el cuerpo se relaja, quiere decir que a diferencia de lo que comprendemos como relajación habitualmente, de tirarnos, de dejarnos arrastrar por la gravedad, cuando el cuerpo se relaja, es todo lo contrario. Se hace como ingrávido, bien enraizado en la tierra, pero no enraizado a fuerza, sino con esa apertura. El cuerpo se expande. Y cuando el cuerpo se expande, la mente se expande dentro del cuerpo. La mente se expande dentro del cuerpo, se funde con el cuerpo, se expande. La conciencia, la conciencia ayuda a esa expansión. Al expandirse el cuerpo, se hace un cuerpo de espacio, un cuerpo de chi. Como si fuéramos un globo. Y cuando esa conciencia se expande, se expande y une todo. Se expande en el interior, se expande en el exterior de tal manera que ya no hay dentro ni fuera. Y vas a sentir, ahora mismo, estamos experimentando esa expansión. Esa es expandirse en todas direcciones. El cuerpo se relaja, la mente o la conciencia se expande. Respeto, respeto hacia todo. Respetas el afuera, pero también respetas el adentro, porque ya no hay fuera y dentro. Ese respeto, ¿cómo entendemos ese respeto? Es el ser considerado con, darte cuenta de, el abrirte, ya te has abierto en los versos anteriores. Y ahora lo que estás haciendo al abrirte es darte cuenta de todo el mundo que te rodea y de todo el mundo interno. Si fuera hay ocho mil o setecientos noventa y nueve, mil novecientos noventa y nueve, más tú, personas, millones de personas en el planeta. Dentro hay treinta trillones de células, solamente en células. Y de pronto dices, ay, ahí estaba todo eso. Todo eso. Y entonces, el ahí estaba todo eso, el darte cuenta y el empezar a admirar todo eso, es el respeto. Cuando se respeta todos los niveles que expresan vida y la no vida aparente, dentro entra una especie de serenidad, de calma. Entonces, guaijin, neijin, neijin es serenidad por dentro, o un silencio. Seguidamente, el siguiente verso es, xin chen mao kung. Las traducciones son, las interpretaciones que estoy dando, son producto de haber pasado por distintos profes, y también de haberlo llevado a la experiencia del cuerpo de vacío, del cuerpo de chi, cantándolo infinidad de veces, en diferentes circunstancias, y cada vez, adquirir una nueva comprensión. Xin chen mao kung. El corazón de la mente es claro y transparente como agua de manantial. La apariencia es humilde. La apariencia es humilde. Desde la práctica de Min Yue, ese corazón de la mente, es nuestra conciencia pura, nuestro ser verdadero, es nuestro estado Min Yue. Y ese estado Min Yue, es todo y a la vez, es nada, y por eso, es humilde. Porque no hay que ser, ni más ni menos, que todo lo que existe. Quiere decir que desaparecen, hay un solo pensamiento que es estoy, estoy presente en lo que estoy escuchando. Estoy presente en lo que estoy diciendo. Un solo pensamiento. Quiere decir que todos nosotras, nosotros, este campo hermoso que formamos cada jueves, estamos disfrutando de esta unicidad totalidad. Un solo pensamiento, un solo, una sola información. Y tenemos la claridad de que esa información está multiplicándose logarítmicamente por la cantidad de participantes, pero además está presente todo el campo de conciencia mundial de Chinen Chikun. está presente en la conciencia amorosa del Dr. Pan con todas las conciencias amorosas de gente de todo el planeta. Los que recién empiezan y los que hace mucho tiempo que están los profesores y los que nunca serán profesores, pero nos enseñan mucho a todos los que transmitimos Chinen Chikun. Entonces, y ni en pochi, en ese lugar no cabe nada más, no cabe ningún otro tipo de pensamiento. Y el pensamiento y el pensamiento intelectual queda muy pequeño, la lógica, la razón tiene poco corto alcance. Entonces, entramos en este pensamiento, en este compartir de unicidad, creando esta armonía, esta salud, esta fuerza, este chip potente que nos va nutriendo como comunidad, y a la vez tenemos la certeza de que va nutriendo a toda la conciencia humana, a todas nuestras familias, a todos nuestros amigos. Estamos creando un cambio en apariencia pequeño, en apariencia. La mente, la conciencia, se expande al universo. Se funde con el universo y ocupa todo el espacio-tiempo. Nuestra conciencia unificada, la fuente de la conciencia y la fuente del universo, se unifican. Salimos del tiempo dual. No hay pasado, no hay futuro, solo hay el momento presente. En el momento presente aprendemos a disfrutar de la vida real. Cuando esa conciencia se ha fundido en el universo, retorna y atrae el Chi puro del universo al interior del cuerpo. Al interior del cuerpo. La conciencia penetra e ilumina todo. Iluminar es una forma de decir, atrae el Chi puro y sutil, el Chi tan fino del universo. Y ahora mismo explora cómo la conciencia desde la cabeza, el cuello, los miembros superiores, el pecho y la espalda alta, el abdomen y la espalda baja, los miembros inferiores, toda la columna, los pies, los dedos de los pies, pasa y donde pasa, todo se nutre de un Chi muy fino, muy puro, muy sutil. Esa energía, esa materia oscura que constituye todo lo que se ve y lo que no se ve. Y que transforma, transforma. Y de ahí, Todo mi cuerpo está en armonía con el universo. Todo mi cuerpo está en armonía con el universo. Ya estamos organizadas el campo, pero cada día puedes organizar el campo para ti, para tu casa, para tu familia, para el trabajo. Cualquier circunstancia que estés realizando, cualquier experiencia, puedes ir repitiendo los ocho versos o uno de ellos. Cualquier verso. Cualquiera de ellos puede ser repetido de forma individual. Y con eso ir entrando en un estado muy de calma, muy armonioso, muy en paz. Cada verso contiene la totalidad. Y luego de repetirlo muchas veces, ya puedes empezar a explorar cantarlos. Voy a hacer un canto. Este micrófono no ayuda demasiado porque anula vibraciones, pero nos acerca un poquito a la experiencia de los ocho versos. Entonces vamos a escuchar más allá de lo que vais a escuchar. Vamos a escuchar la melodía de los ocho versos. El doctor Pan lo que hizo fue desde un un mantra o una recitación muy antigua, modificando algunos de sus versos y lo unió luego a una melodía también antigua que es la que van a escuchar. ¡Suscríbete al canal! 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 Un año No 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 ¡Gracias! 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 Todo el cuerpo está en armonía con el universo Silencio y pura paz Pura tranquilidad Y en esa paz, en ese silencio, en esa tranquilidad En lo profundo Hay una alegría Y además, tú decides Decides la sonrisa En esta organización del campo Puedes experimentar Cómo el corazón se hace muy, muy relajado, muy abierto A tal punto en que se unifica completamente Y en esa medida La información que llega del universo Es captada con mucha más claridad Y la información que envías Desde ese ser verdadero Está mucho más clara Acerca de lo que tú quieres Para tu vida Para tu cuerpo Acerca de la nueva vida que quieres Ahora despacito Nos vamos a poner de pie Manteniendo Una respiración profunda Y vamos Ya que tenemos Un arbolito aquí Vamos a separar un poquito los pies Primero vamos a ponernos con los pies juntos Y explorar la verticalidad Y luego vamos a estirar toda la columna vertebral Elevando la coronilla Llevando hacia atrás el mentón Relajando los brazos Y aguacando Disfrutando de los huecos en las axilas El coxis guía hacia abajo La coronilla hacia arriba Y entre las dos fuerzas Estira toda la columna vertebral El periné El periné está cerrado El periné está cerrado Coillén hacia arriba Y deslizando el periné está cerrado 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 Y al mismo tiempo las rodillas van bajando Sostenemos una bola de chi pero aparece que la sostienen las manos los brazos pero en realidad la bola de chi eres todo tú toda tú y puedes sentirla en la profundidad, en la espalda en la zona lumbar puedes sentirla en los pies en las manos, en la cabeza y a la vez en tus manos y vamos a respirar y en cada inhalación vamos a expandir a dejar esta expansión de la inhalación y en cada exhalación vamos a relajar y en la relajación nos hacemos un poquito más pequeños y en la inhalación un poquito más grande en todas direcciones acompasados con toda la naturaleza en el centro del universo somos un solo cuerpo un solo corazón no te entreveres si alguna vez aparece la exhalación cuando expandes no pasa nada simplemente relaja y olvídate de ti siente la completud siente todo el campo abarca más allá de toda la vida que hay alrededor la gente los perros los gatos las plantas el vecino que corta leña olvídate de todo eso y ve más allá somos un ser enorme en el centro del universo y a la vez la conciencia pura autoconsciente está ubicada en el centro del abdomen en lo profundo durmiendo sin dormir chou shen ron ron abarcando toda la experiencia vital y a la vez observando sin observar durmiendo sin dormir en esta práctica un segundo es la eternidad un segundo descansa descansa y observas como todo entra en armonía como todo se nutre cada respiración es cada vez más sutil y más profunda y más pura y más abundante sueltas toda expectativa y todo resultado te rindes por completo te rindes por completo a la saludable corazonada confías de forma natural sin tener que decirte voy a confiar claramente algo en ti sabe sabe que esto es real sabe que esto es abundancia sabe que esta experiencia es perfecta todo es amor la idea no 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 Y ahora despacito, vamos a elevar la coronilla como si tirara algo de esa fontanela posterior de ese Pai Hui y se deslizan los pies en el Chi, los pies de Chi en el Chi de la tierra. Se juntan y vamos a explorar, elevar y va por dentro esa bola de Chi y también va entre las manos y es todo el universo. Sube por encima de la cabeza, estiramos, estiramos y cuando estiramos se abren muchos espacios que suelen estar comprimidos. Entre las articulaciones de la columna, entre los espacios intercostales, entre las articulaciones de los hombros, codos, muñecas, dedos, de las manos y las manos, caderas, rodillas, tobillos, pies y dedos de los pies. Todo se abre, observa cómo se abre. Simplemente dices, se abre. Estiramos más, estiramos más. Y comenzamos a verter el Chi más puro con esas manos de Chi gigantes a través de la cabeza. El Chi más puro con esas manos de Chi. El pecho. El abdomen. Observa cómo o explora, observa cómo observa cómo la sensación interna es de que no hay. no hay separación entre los órganos son todos de chi no hay límites entre uno y otro y ese chi es muy fino y muy puro los huesos y los músculos también son de chi seguimos vertiendo a través de toda la columna y ahora el cuerpo comienza a doblarse a través del sacro, el coxis, la cadera nuestras conciencias unificadas en una sola van a través del campo de conciencia de glúteos, muslos, rodillas piernas tobillos y pies desde los pies y soltamos cabeza y cuello soltamos los brazos soltamos, vamos profundo, profundo sin hacer fuerzas, todo desde el cuerpo de chi es toda información muy puro las manos gigantes y brillantes de chi giran las palmas se enfrentan y sostienen una preciosa bola de chi de la tierra la conectas directamente con todo el canal central que va todo por delante de la columna y la columna toda de chi y va subiendo desde el huiyin desde el periné atravesando todos los espacios todo es naturalmente hermoso y sigue subiendo por encima de la cabeza y llevas la cabeza un poquitito hacia atrás el mentón también como si se arqueara un poquito la espalda estiramos un poquito más para que se abra bien todo el espacio se haga más amplio, luminoso y brillante las manos en el centro de la galaxia y comienzan a verte si quieres exhalando y luego ya respiras de forma natural y sientes como todo el chi ha cambiado la sensación interna todo el tantí en medio el pecho, el abdomen, tantí en bajo a través de toda la columna a través de los miembros inferiores la conciencia va a través atravesando espacios vacíos sueltas observas las escápulas hombros, brazos, codos antebrazos, muñecas, manos dedos de las manos y desaparecen en lo profundo del chi brillante de la tierra las brillantes manos de chi y toman una gran bola de chi y conectas directamente con todo el espacio interno un gran canal de chi el canal central desde el periné hasta la coronilla todo es brillante cálido lleno de vitalidad hermoso realmente hermoso y esa belleza va más allá de lo externo es la belleza del chi fluyendo esa es la abundancia la primera abundancia y reconocer esa abundancia hace que nuestra vida sea abundante abierta despertemos 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 sentí en alto cuello sentí en medio sentí en bajo y la completud brazos, piernas la completud todo la naturaleza y todo el universo y sellamos esa completud en el ombligo con las manos el sello del amor y nos reímos porque sí porque jugamos porque volvemos a ser niñas y niños porque la vida es juego y es una característica del ser humano diferente a todas las otras especies animales en el sentido del juego el ser humano es el único animal que juega no importa la edad el resto de los seres mamíferos de los mamíferos juegan en sus etapas de cachorros el ser humano juega durante toda su vida así que jugamos nos reímos de nada valoramos apreciamos nuestra naturalidad nos sorprendemos con las de los otros nos amamos respetamos así va cambiando nuestra vida nuestro cuerpo y el mundo respiramos en el tantio juego juega risa sonrisa sonrisa interior organización del campo la saludable corazonada relajamos las manos giramos los hombros si tienes un árbol cerca lo abrazas un joan linton un joan linton un joan linton hola hola Hola. Bueno pues, voy a detener la grabación ahora. Muchísimas gracias.